Pues bien amigos, ya platicando hoy sí que de todo lo que sabemos hacer, bendito Dios, después de muchos años y muchos cursos, pero no tiene idea cuántos, cuántos talleres, cursos, congresos. Aquí en Europa, en España, en Francia, en Japón, en Ecuador, en Cuba, en Estados Unidos, en Monterrey, Culiacán, en fin, Guaynabaca, por todos lados hemos andado. Aprendiendo de grandes maestros y también aprendiendo a hacer cosas que no se deben de hacer, ¿ok? O sea, aprendiendo a evitar ciertas cosas que no se deben de hacer. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? Uno, dañar, dañar al paciente. Dos, dar pronósticos. O sea, uno no puede dar pronósticos porque uno no es Dios. Uno le puede uno decir a un paciente que, ahorita tengo un pacientillo acá, muy interesante es su caso, el que escuchó un trueno, un relámpago, un trueno, y al día siguiente ya no oía de un oído. Lo llevan con un médico, un otorrimno, y le dice, usted ya no va a oír nunca más de su oído. Y posiblemente también el otro lo pierda. Este muchacho de 30 años, 30 años, sano, sin vicios y nada, en ese momento se desmayó, se desvaneció. Y eso es lo que no debemos hacer. O sea, no podemos dar un pronóstico tan fuerte, tan directo, y decirle, bueno, aquí está la receta, pero usted, lo más seguro es que usted pierda ese oído y también en poco tiempo pierda el otro. O sea, eso creo que no es ético, no es algo que se debe hacer, porque lo primero es no dañar y no dañar también psicológicamente al paciente, ¿ok? Porque ahí lo estás dañando muy fuerte, puedes causarle un trauma tremendo, porque ya cuando vino por acá, ahí va, ya se puede decir que lleva un 10% de avanza en cinco días que está tomando las terapias, de cámara hiperbárica, ozono óptico y demás, medicamentos homeopáticos. Ahí nos damos cuenta de que ahí va, aunque sea una cosa mínima, pero también le dimos algo para el trauma emocional, no solamente el trauma que le causó en el oído ese trueno, sino el trauma emocional que le causó esa persona que tiene un título de médico y que no es médico, porque un médico no debe dañar, ni pronosticar, ni dar noticias tan fuertes y a lo mejor no verdaderas a un paciente, porque primero hay que hacer todo lo posible para que este paciente mejore, ¿ok? Ese es lo principal que hay que hacer. Después decimos, hay veces que aprendemos todos los días a hacer cosas y también a no hacer cosas, o sea, eso no lo puedes hacer, ¿ok? Porque hemos tenido pacientes súper mal, que ya están súper desahuciados, llegan acá y gente con cirrosis hepática, que ya no da algún peso por ella, que ya están desahuciados, que en dos meses, tres meses se van a ir. Y bendito Dios, en tres, cuatro meses de tratamiento, el paciente le hace un ultrasonido y ya no tiene nada, en serio, así, de ese tamaño. Nada más que eso sí, paciencia, constancia de hacer las cosas como se dicen acá y hay mucho remedio. Y a eso vamos también porque igual hay muchísimo paciente que apenas tiene dolor de rodillas y tiene desgaste de aquí, estos cartílagos que son los cojincitos donde va apoyando la... cuando uno da el paso, uno levanta la rodilla o la baja, lo que sea, esto está entre el fémur, esta aquí arribita, y los huesos de la pierna. ¿Qué es lo que sucede? Sí, es cierto, se va desgastando. Pero cuando tiene un desgaste, ya se vio en placa, aquí estamos viendo una placa, cuando haya un desgaste muy fuerte, la artrosis, grado 3, grado 4, de rodillas, y cuando camina del dolor es insoportable. Es cierto, muchas veces le dicen, usted no tiene más remedio que una operación. Ok, sí, es cierto, y muchas veces, ok, podría funcionarle. Pero muchas veces no. No, ¿y por qué? Porque son pacientes que traen diabetes, y traen hipertensión, y traen sobrepeso, y traen una retención de líquidos tremenda. Y muy aparte de lo que se ve en la radiografía, que está aquí desgastado, todos estos legamentos y tendones, venas, venitas, arterias, arteriotas, y todo, musculatura, y sobre todo, las fascias donde se mueven los músculos, las tienen inflamadísimas. Pero inflamadísimas, que ya no tocas acá, tocas aquí, tocas más abajo, y le tocas el músculo, y al tocar el músculo, lo que le llamamos aquí vulgarmente, la carnita, ¡ay! dan el grito. ¿Qué pasa? Ya no es articulación, ya es todo lo demás. A ese paciente, si comete, o sea, toma la decisión de operarse, y cierto, le quitan el cartillo, le ponen el plastiquito, la prótesis, pero todo lo demás sigue igual. El paciente va a seguir con dolor, se lo puedo asegurar. Y ahí es cuando nosotros ponemos, con esa micro agujita, la glucopuntura, en todo esto, uno, inyectamos, sin operar, con ozono, terapia neural, esto, inyectamos plasma rico en plaquetas, y también le ponemos, le decimos, toda la glucopuntura alrededor, en la parte tanto delantera, como trasera, porque hay gente que dice, ya no, adelante, me duele, pero atrás, no soporto, en esto que se llama, agujero popliteo, no lo soporto, nada más me tocan, y me duele. Y ahí le ponemos, glucopuntura, le ponemos ozono, le ponemos terapia neural, y el paciente, semana con semana, va sintiendo que como, ya hay mayor. Obviamente, todo esto, hay que hacerlo, posteriormente, a una, ajuste, aquí tengo la imagen, de ajuste quiropráctico, de lo que es, cadera, articulaciones, oxofemorales, articulaciones sacroiliacas, y demás, para que, tengamos, que obviamente, ya ajustamos todo esto, ya está en su lugar, su cadera, y demás, está en su lugar, sus rodillas, ya, entonces ya podemos empezar, a inyectar, muchas veces, después del ajuste, a veces, ni siquiera necesitan, gran cosa para hacer, pero sí, hay que tener, el cuidado de empezar, con el ajuste quiropráctico, y después ya, de inyecciones, infiltraciones, y demás, hay que tener en cuenta, también, de que, las medicinas homeopáticas, son una maravilla, tenemos aquí, el gel de Ruz, y tenemos, la imagen, del Ruz Toxicodendrum, es una planta, que su estado natural, produce, tremendas inflamaciones, pero su estado homeopático, hace, como ayuda, impresionantemente, a todo lo que es, tendones y ligamentos, ok, tenemos también, otra planta, que se llama, Rododendrum, que es para esas personas, sobre todo, las que son, pronosticadoras, del mal tiempo, del tiempo, tormentoso, hay que decir, ya viene, mal tiempo, se me están doliendo, las rodillas, esa persona, es candidata a tomar, esa planta medicinal, Rododendrum, ok, tenemos también, otra maravilla, que se llama, el veneno de abeja, que es el, Apis melífica, y es que, antes de que, hace, antes, hace mucho tiempo, me acuerdo, que tomé, el curso de apiterapia, azucarador, era horrible, te ponían, varias abejas, en una articulación, y te picoteaban las abejas, es cierto, había mejoría, sí, pero si había, una alergia, al veneno de abeja, ay Dios, cuidado, porque se te podía cerrar, hasta la garganta, de la misma inflamación, y la reacción alérgica, entonces, es mucho mejor, usar, el Apis melífica, homeopáticamente, que va a desinflamar, y va a ser el mismo efecto, que si te picaban las abejas, pero de una forma, más gentil, más cordial, ok, entonces, tenemos, todos estos aliados, este, rhododendron, rusto-oxicodendron, Apis melífica, abrionía, alba, calcárea carbónica, flórica, sobre todo, gente que trae calcificaciones, espolones, y después, le ponemos la calcárea flórica, es otra maravilla, o sea, la idea es, combinar todo esto, y obviamente, también, quitarle al paciente, todos los excesos, de, ácido fosfórico, y donde toma el ácido fosfórico, pues en los refrescos de cola, ahí, usted quiere tener osteoporosis, quiere tener tendinitis, inflamación de ligamentos, desgaste de, todos los cartílagos, no solamente de las rodillas, sino de todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo, hay cartílagos, en todo el artículo, todo lo que es el sistema musculoesquelético, tome mucho refresco de cola, y va a usted a ver, que va a tener problemas muy serios, me están diciendo aquí, mi amigo, Joao Ventura, y su pareja, Jaremi Cajun, que nos tenemos que ir, hasta la próxima, vamos a irnos a una recetita de cocina, creo, ¿verdad? No, no, nos vamos ya directo a decirnos, hasta la próxima, aquí, en Salud Integral. Salud Integral.